Solo una silla y un colchón son las cosas que tiene la actriz en el lugar que consiguió para vivir. Tras ser diagnosticada con COVID-19, Dana García llegó hasta el hospital y ha tenido que permanecer lejos de su familia desde hace un mes, al no recuperarse al 100% de la enfermedad. Al abandonar el hospital hace unos días, la actriz colombiana también tuvo que abandonar la habitación de hotel en el que se estaba alojando al no poder estar en su casa, pues tiene que permanecer aislada hasta que esté sana. La razón por la que tuvo que abandonar el hotel fue porque la cuenta que tenía que pagar era muy alta, así que tuvo que buscar otra opción que no cuenta con comodidades. Salí del lugar en donde estaba, tuve que aislarme en otro lugar porque tenía que pagar unas cuentas muy altas del hotel donde estaba hospedándome en esa pequeña habitación, entonces conseguí un lugar que no tiene nada más que un colchón, una silla, ahora les enseñaré, pero no se necesita nada, nada más para estar viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!